Por el profesor Oscar David Canú Ios Escuadrón de mis recuerdos Nunca más podré olvidarte Me hace falta tu presencia Para sentirme feliz En las noches de verano Las estrellas nos alumbran Y en alegre serenata Me compuse esta canción Fueron para mí Días que nunca olvidaré Para sentirme más feliz Debo soñar aquel ayer Para volver a vivir Aquel romance tan feliz Debo cantarte otra vez Ni no pasó Fuertes aplausos Para esta bella inspiración De nuestros queridos A quitarnos el frío A sudar por ese calor Que tenemos en el interior Que tenemos en el interior Del corazón Y decir Aquí estamos Patrón de mis recuerdos El frío Muero para mí Días que nunca olvidaré, para sentirme más feliz, debo soñar aquel ayer. Para volver a vivir, aquel romance tan feliz, debo cantarte otra vez, y no pasó.